Informe anual Amnistía Internacional Derechos Económicos, Sociales y Culturales Derecho a la Salud El informe semestral de la Encuesta Nacional de Hospitales publicado en octubre reveló que aproximadamente el 55% de los establecimientos públicos de salud carecían del acceso habitual de agua y que los pacientes debían llevar su propio material quirúrgico en un 90% de los casos. La OACNUD informó sobre el deterioro del sistema de atención médica provocado por la infradotación económica y de personal. Este organismo estimaba que 560.660 niños y niñas entre 12 y 23 meses aún no habían recibido la vacuna triple vírica contra el sarampión, la papera y la rubiola, SPR. En agosto, 10 niños y niñas desarrollaron meningitis tras recibir tratamiento para la leucemia. En noviembre se tuvo noticias de que la niña de ese grupo había fallecido y no había información oficial sobre las investigaciones para determinar la responsabilidad de su muerte. Los medios de comunicación informaron que varias asociaciones habían solicitado una investigación oficial sobre el caso.